Bueno Karina, si esa idea te fue esclarecedora y trae información, imaginate la información que vamos a mirar ahora con esto, el significado del juicio final. Lo que tiene lindo el curso y la enseñanza de Jesús en este curso es que reinterpreta lo maravilloso que yo encontré particularmente y que muchos seguramente encuentran en el curso de milagros, es una reinterpretación de muchos términos que a lo largo de la historia han traído culpabilidad, sufrimiento, sometimiento y en el curso de milagros esos términos se reinterpretan de una manera tal que nos liberan, nos traen un puente hacia la libertad. Bueno, vamos a ir empezando esta sesión de hoy, como siempre hacemos con una llegadita, una bajadita, un abrir la mente y abrir el corazón para dejarnos enseñar y sobre todo el tema que tenemos hoy, el tema del significado del juicio final. Bueno, ya va resonando ahí unas palabras cargadas ahí con mucho significado. Entonces vamos a hacer un espacio para dejarnos enseñar. Así que les invito a que puedan colocarse ahí cómodos, cómodas, respirar, tomarme un momento para vaciar la mente, para acallar la mente. Y esto debe colocarnos receptivos, disponibles y receptivos. Y muchas veces nuestra mente está llena, llena, abarrotada de pensamientos, de cosas. Como que en esa limpieza, en esa barrida de la mente, vamos a decirlo así. A veces pasamos mucho rato sin barrer y está llenita de polvitos, suciedades. Entonces es tan importante este vaciamiento, este conducir a nuestra mente al silencio. Y es como, ¿vieron una computadora o tu teléfono cuando te dice que la memoria está llena? ¿Sí? El buffer lleno. Entonces hay que resetear y empezar a sacar todo lo que no me sirve, lo que ya está, los mensajes viejos. Entonces, realmente si estoy lleno, no entra lo nuevo. Vamos a jugar con esto de nuestra mente. Por un instante no pasa nada si la sentimos que está llena. Pero sí, como en este momento, si nos alivianáramos el equipaje, sacáramos todos esos mensajes viejos, todas esas fotos que tenemos hace tanto, y limpiamos ahí la memoria. Limpiamos ahí nuestro pensamiento de de todo lo que hice hoy, todos los pensamientos que tuve. Así hayan estado buenísimos. También los voy a dejar caer. Todo, dejar caer todo. Como si hiciésemos un reseteo. Un apagar para volver a aprender. Y vamos a ir conectando más profundo con la respiración y ese vaciamiento. Y a medida que voy respirando, vamos a... La mente, si aún no... No se aquieta, no pasa nada. Vamos a ir fijándonos en el entre. Entre las palabras. Entre los pensamientos. Entre lo que estoy sintiendo. Y vamos a respirar y atender solamente los espacios vacíos. Lo que está ahí en el medio. E ir observándonos a medida que vamos respirando. Cómo cambia la percepción, el sentir, la mente, cuando solo estoy mirando en el entre. Si pasa un pensamiento, que pase. Yo no me fijo en él. Me quedo en el entre. A medida que voy respirando. Y ahí en ese entre, vamos a ir observando también en la respiración. Cuando hay un momento de inhalación. Y uno de exhalación. Y luego de exhalar. Voy a permanecer un momento en el vacío. Sin aire. Vacío. Inhalo. Y solo estoy atendiendo la respiración. Exhalo. Y estoy en el vacío. Me quedo un momento en el vacío. Cuando necesito inhalar, inhalo. Exhalo. Y vacío. Y vacío. Y desde ese vacío me voy a ir trayendo a la aquí, a la ahora, al presente. Y estoy invocando el presente. Y esta apertura y este vaciamiento para dejarme enseñar. Y ahí vemos como ese pensamiento nos limitaba. Muchos pensamientos nos limitaban. Y como cuando me fijo en el entre. Aparece lo ilimitado. Lo infinito. Lo infinito. Lo infinito y eterno. Qué fácil. Qué fácil. Mientras voy respirando, me voy trayendo. Vamos abriendo los ojitos. Vamos abriendo los ojitos. Nos vamos encontrando. Y así desde ese silencio que. Lo que logré hoy. Vamos a relajarnos. Lo que sea para ti hoy en este momento. Y vamos a ir haciendo espacio para este. Este título de hoy. El significado del juicio final. Chon. Chon, chon. Suena imponente. ¿Qué será? ¿Qué será? Y por un momento. Y por un momento. Quería traer como esta reflexión. ¿No? De estas palabras. ¿No? Este título. Cómo ya está cargado de un montón de significado y de pensamientos limitantes. Cómo se debería realmente abrir mi mente a ese vacío, a ese entre las palabras y dejarme enseñar. El espíritu, el espíritu, el espíritu santo va a enseñarme y realmente puedo mirar estas palabras realmente de la mano del espíritu. Porque no tenemos ni idea. Y todo lo que me imaginé que era, tampoco es. O nos queda de una manera tan chiquitita, tan chiquitita, significado, el significado del juicio final. No tenemos ni idea. Entonces, me gusta esto de poder abrir nuestra mente y voy a hacer como un momentito de silencio para que te dejes jugar ahí en tu mente. ¿No? ¿Qué será esto del juicio final? Sentilo. Vamos a sentirlo. ¿Qué te trae? Y de ahí ya todo esto lo dejamos ahí en nuestro corazón resonando, resonando. En nosotros lo que, bueno, lo que estaba ahí en mi mente o en mi memoria. Lo dejamos resonar. Y esto, me gusta esto de abrirme a ese vacío, a eso ilimitado. Realmente, no tengo ni idea. Y cuando puedo hacer esto, es cuando empezamos con esto que hablamos de la oración. Es orar junto, no entrar en comunicación contigo y con el espíritu. Ir amasando juntos y dejarte informar. Pero para dejarme informar, enseñar, escuchar, tengo que entrar en silencio y en quietud. Y en esa comunicación, en esa oración de ida y vuelta, ¿no? Como si hablara con Jesús. Como este diálogo interno contigo para dejarte enseñar. Y me traía a mí, era fuerte, ¿no? Es como, wow. No, entonces digo, bueno, a ver qué trae, ¿no? Y generalmente me voy a sorprender, ¿no? Porque creo que lo que trae es una gran liberación y una plenitud increíble, estas palabras. Así que, bueno, gracias. 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 Me abro mucho, abro ahí mi corazón, mi mente, para dejarme enseñar, porque no sé. Y todo eso que pensé no es. Seguro que no es. Me parece que cuando hablabas, ¿cómo es que te... perdón, pero Virginia y el otro... ¿Virginia? Diego. Ah, viejo, sos... sos el que escuchaste. Soy. Soy con el que hablaste. Sí, te imaginabas, sí, te imaginabas, viejo. Qué loco. Qué loco. ¿Me imaginabas, viejo? Bueno, ya. Viejo, como yo. Un ambiente, no. Ah, bueno. Sí, sí, porque venía escuchando y aparte pensé que eras otra persona. Diego era otra persona, que me mandó a escuchar esto antes de la reunión de hoy, justamente para que me deje de joder con que hay que transformar el mundo, y honestamente no, no... Si, o está, le estaba diciendo a mi compañero recién que, este, esa parte no la... honestamente no la comparto. Bueno, comprendo cuando me dicen de que, cuando vos explicabas eso de que se va al conflicto, justo le estaba diciendo eso, Alberto. Decía, eso de ser rebelde, viste, esa imagen adolescente mía, que tal, que ahora entré a la ancianidad porque cumplí de 52, jaja, y no sé, no me convence, perdóname, pero... No, está bien. No, perdóname, no, 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 no lo entiendo porque hay gente dormiendo en la calle, entonces yo digo, está todo bien con la fantasía y el ego, que entiendo que el ego, yo no soy mi ego, eso sí lo comprendo claramente. Pero no comprendo por qué es tan mal querer... Yo soy activista, soy una militante, y creo en eso. Creo también que mi violencia, que proviene de la violencia que recibí justamente porque mis padres fueron militantes, y... perdón, entré hablando, perdón. Perfecto, perfecto. Y dije, pero... es lo que me pasa todo el tiempo con el curso de milagros, como... Hay cosas que dice que son tan mágicas, y tan claras, y tan contundentes, y hay otras que... yo no creo que sea mi bien, porque me parece que la solidaridad viene del amor, no viene del ego, ¿cómo del ego? Bien, lo que pasa que en ese... el que yo te pasé, fue el primer, digamos que el primer video que hicimos para esta serie de estudio, y fue tratar de colocar en el centro qué es lo que realmente tiene que cambiar para que las cosas cambien. En el sentido de que... es como... si vos tenés... Imaginate que estás en el desierto, y movés, y vos querés cambiar el desierto, y movés un granito de arena, y lo llevas para... de tu brazo lo cambiás, de un metro a otro metro, no vas a cambiar. No vas a cambiar el desierto. Y un poco la intención... la intención es que si vos buscás el cambio afuera, es lo que estás haciendo. En realidad, el cambio es... Y eso me queda claro. El cambio es interno, y se refleja hacia afuera, y se puede reflejar hacia acciones, acciones solidarias, o en la forma de activismo, no importa. Pero si procede de una transformación interna, si no, no hay cambio, hay reacción. Como aquel es malo, yo voy a ser bueno. ¿Entendés? O porque mi padre es rico, yo voy a ser la contracara, y voy a... Entonces, ahí no hay transformación, hay oposición, hay lucha, no hay paz. Por más de que yo intente hacer un camino de paz, pero lo estoy haciendo en contraposición a una imagen que yo generé. Entonces, ahí no hay verdadera transformación. La transformación es cuando surge de algo realmente genuino, que no está en oposición, y que no está en contra, sino que está a favor del amor, del amor que surge naturalmente de cada uno. Entonces, si ese amor se expresa como activismo, como cuidar a los animales, como sea que te surja, está bien, porque es una expresión de amor. Y si por ahí conectás con la luz, está todo bien. No es que haya algo malo o bueno. Es que... Bueno, ahí... ¿Eh? Ahí te acer, si yo tengo razón, me acepto. Por lo general... Bueno, Karina, si esa idea te fue... esclarecedora y trae información, imaginate la información que vamos a mirar ahora con esto. El significado del juicio final. Lo que tiene lindo el curso, y la enseñanza de Jesús en este curso, es que reinterpreta. ¿Está? Lo maravilloso que yo encontré particularmente, y que muchos seguramente encuentran en el curso de milagros, es una reinterpretación de muchos términos que a lo largo de la historia han traído culpabilidad, sufrimiento, sometimiento, y en el curso de milagros esos términos se reinterpretan de una manera tal que nos liberan. Nos traen un puente hacia la libertad. Hacia la verdadera conexión con nuestros hermanos, y a encontrarnos con Dios desde un lugar completamente nuevo. Desde un lugar sin culpa, sin pecado, libres e inocentes. Entonces, en esta parte dice, el significado del juicio final. Recordemos que el significado es contenido. Nosotros, te cuento Karina, estamos haciendo la lectura del curso y vamos estudiando sección por sección. Estamos en el capítulo 2. Entonces, la palabra significado en el curso nos trae la información de lo que es contenido. Recordemos que siempre en el curso hay una clara distinción entre contenido y forma. El contenido que nos trata de comunicar el curso es inmutable, porque es el amor de Dios. La forma en la que se expresa ese amor puede cambiar a lo largo del tiempo, a lo largo de mi propia vida, cada minuto. Porque la forma está al servicio del contenido, de lo que realmente quiero expresar. Entonces, significado es contenido. Y bueno, acá vamos a ver el juicio final. Dice, una de las maneras en que puedes corregir la confusión entre la magia y los milagros es recordando que tú no te creaste a ti mismo. Recordemos que magia es el uso inadecuado, por decirlo de alguna manera, el uso inadecuado del poder de la mente. Que es tratar de utilizar medios físicos para resolver temas, resolver situaciones que no se dan en el nivel físico. Todo lo que nosotros vivimos se da en el nivel de la mente. Y las cuestiones físicas son efectos, son resultados. La magia es tratar de resolver las cosas en el nivel de los resultados, en el nivel de los efectos. Los milagros es encontrar la solución en el nivel de la causa, que es en el nivel del pensamiento, que es en el nivel del significado. Según el significado con el que yo conecte, es la experiencia que yo voy a tener. Dice, tiendes a olvidarte de esto, y acá lo que nos informa es que si recordamos esta distinción de que nosotros no nos creamos a nosotros mismos, que Dios fue quien nos creó y nos creó completamente inocentes, ahí ya tenemos una gran distancia salvada. No soy yo el que me creo a mí mismo. Entonces, yo no puedo modificar lo que Dios creó. Si Dios me creó inocente, sigo siendo inocente. Entonces, todo lo que creo, que hice, más allá de esa inocencia, tiene que ser falso. Por eso esto es una ilusión. Por eso es un sueño. Por eso estamos haciendo este trabajo. Bueno, el cuerpo físico, sí, es un sueño. Pregunta Karina, si el cuerpo físico no existe en el curso de milagros. Si es un sueño, es un sueño. Lo que nos enseña el curso es que no existe, pero para llegar a ese grado de conocimiento y que no sea una mera idea intelectual, como esto del sueño, para que no sea algo intelectual y que sea experiencia, hay que hacer un proceso. O sea, decir hoy que no existe el cuerpo mientras estoy haciendo mi proceso de sanación es relevante, es importante solamente si me conecta con algo que está más allá, con la luz, con Dios. No es para negar el cuerpo. No es para negar el dolor en el cuerpo. No estamos rechazando la experiencia corporal. La vamos a incluir, pero la vamos a incluir de una manera completamente diferente. no va a estar primero. La experiencia corporal no está primero, está segundo. Primero están los pensamientos que pienso, mi estado mental, y después está el cuerpo y mi experiencia corporal como un efecto, como un resultado. Eso es el primer ajuste que nosotros hacemos desde el curso de milagros. Lo mismo que la experiencia que vivimos en el mundo. Está segunda. Primero está el pensamiento. ¿Pero qué es el pensamiento? Es significado, que es contenido, y propósito, que es voluntad, que es dirección. ¿Hacia dónde va el pensamiento? ¿Hacia dónde me estoy dirigiendo? Si mi propósito es atacar, estoy yendo hacia un lugar. Y el significado es separarme, es destruir, es oponerme. Entonces nosotros trabajamos en ese nivel. El curso de milagros nos invita a que vayamos a ese nivel. Y si deshacemos el miedo en ese nivel, podemos dejar que otro significado y otro propósito vengan a nosotros inspirados en conexión con este amor y por ende, la experiencia que voy a tener es diferente. Eso es lo que habilita el perdón. Eso es lo que realmente, lo que el verdadero perdón habilita. Una transformación en mi mente que despierta en mí una conciencia nueva de la experiencia que estoy viviendo. Eso es reinterpretación a la luz del Espíritu Santo. Dice, vamos a seguir con esto. ¿Está bien? ¿Está bien? Bien. Dice, tiendes a olvidarte de esto, de que nosotros no nos creamos a nosotros mismos, cuando te vuelves egocéntrico, lo cual te coloca en una posición en la que es prácticamente inevitable creer en la magia. O sea, cuando mi mente se desconecta de la voluntad de Dios y empieza a centrarse en lo que serían las creencias del ego, inevitablemente empiezo a confundirme con el sueño. Empiezo a creer que soy mi ego, empiezo a creer que soy mi cuerpo y funciono en base a eso. Todas esas creencias generan efectos. No quiere decir que porque sean falsas no generan efectos, sí generan efectos. Por eso siento y experimento lo que experimento y veo el mundo que veo. Tu voluntad de crear te fue dada por tu creador, quien estaba expresando esa misma voluntad en su creación. Puesto que la capacidad de crear reside en la mente, todo lo que creas es necesariamente una cuestión de voluntad. todo lo que creas es necesariamente una cuestión de voluntad. La voluntad dirige. De ello se desprende también que lo que haces por tu cuenta es real para ti. Cuando dice el curso lo que haces por tu cuenta es lo que haces tú separado de Dios. ¿Qué es separado de Dios? Separado de su voluntad de amar, de su voluntad de que tú no sufras. Lo que yo hago separado, lo que yo pienso separado de esa voluntad lo hago por mi cuenta. No lo hago con Dios. Ese es un punto fundamental para empezar a discernir de mis pensamientos falsos que me llevan a la separación. discernirlos de mis pensamientos verdaderos los cuales me llevan a unirme, a perdonar, a traer amor a cualquier situación. Dice, de ello se desprende también que lo que haces por tu cuenta es real para ti, mas no lo es en la mente de Dios. Esta distinción básica conduce directamente al verdadero significado del juicio final. Al verdadero contenido del juicio final. El juicio final es una de las ideas más atemorizantes de tu sistema de pensamiento. Recordemos que siempre estamos hablando de un sistema de pensamiento. El juicio final es una de las ideas más atemorizantes de tu sistema de pensamiento. Eso se debe a que no entiendes lo que es. Juzgar no es un atributo de Dios. Dios no juzga. Juzgar no es un atributo de Dios. El juicio final se originó a raíz de la separación del momento de la caída del momento en que la mente como dice dice este capítulo cuando la mente se desvió hacia el miedo. El juicio final se originó a raíz de la separación de esa desviación hacia el miedo como uno de los muchos recursos de aprendizaje que se incluyeron en el plan general. Es un recurso de aprendizaje. del mismo modo en que la separación abarcó un periodo de millones de años así el juicio final se extenderá por un periodo igualmente largo o tal vez aún más largo. Se va a abarcar todo el sueño incluido el sueño feliz. Su duración no obstante puede acortarse enormemente mediante los milagros el recurso que acorta el tiempo pero no lo abole. Recordemos ¿por qué el milagro acorta el tiempo? Porque libera tu mente del miedo libera tu mente del pasado. Cuando tenemos miedo estamos reaccionando al pasado a un juicio que emitimos contra algo. Entonces el milagro lo que te ayuda es a liberar ese juicio a liberar ese miedo y por ende tu mente se libera de esa reacción y puede entrar en el presente nuevamente si no está reaccionando al pasado si no está mirando para atrás o para adelante no está acá por eso acorta el tiempo. Si un número suficiente de nosotros llega a alcanzar una mentalidad verdaderamente milagrosa este proceso de acortar el tiempo puede llegar a ser virtualmente inconmensurable. Es esencial no obstante que te liberes a ti mismo del miedo cuanto antes pues tienes que escapar del conflicto si es que has de llevar paz a otras mentes. Ah sí esta es la enseñanza de un maestro totalmente si queremos llevar paz a otras mentes tenemos que liberarnos del miedo y liberarnos de la presencia del conflicto en nuestra mente ¿qué es la presencia del conflicto? creer que si hay que dos opuestos que cuando hay dos opuestos puedo llegar a conciliar no no hay posibilidad de conciliar solo cuando nos encontramos como hermanos el conflicto desaparece cuando veo al otro como un hermano igual que yo tal vez puede ser que esté en una actitud compleja complicada no importa es un hermano igual que yo y esa actitud que yo percibo es simplemente un pedido de ayuda y ahí es cuando puedo encontrar el puente y puedo deshacer la oposición así que necesitamos liberarnos del conflicto es liberarnos de esta tendencia a juzgar contra juzgar contra juzgar para separar incluso juzgar contra mí cuando juzgo contra mí rechazo una parte mía y la separo la quiero ocultar la quiero destruir no sé lo que sea hay una parte de mí que rechazo estoy juzgando en contra de y eso también ese ese conflicto también tiene que desaparecer porque es el mismo hacia afuera y hacia adentro es lo mismo estamos en la página 37 del libro ya empezando el párrafo 3 dice por lo general se considera el juicio final como un proceso que Dios emprendió pero en realidad son mis hermanos quienes lo emprenderán con mi ayuda Jesús hablando el juicio final es la última curación en vez de un reparto de castigos por mucho que pienses que los castigos son merecidos Dios no juzga entonces no castiga Dios no castiga Dios ama nada más el único que castiga o el único que puede proyectar castigo es el ego y obviamente que el ego cuando proyecta inviste a todas las cosas de su propio sistema de pensamiento entonces generó un Dios castigador obviamente pero no es el Dios con el que estamos aprendiendo a comunicarnos este Dios es un Dios completamente amoroso no juzga y no castiga el juicio final es la última curación en vez de un reparto de castigos por mucho que pienses que los castigos son merecidos el castigo es un concepto completamente opuesto a la mentalidad recta y el objetivo del juicio final es restituirte tu mentalidad recta la mentalidad recta es la que es una mentalidad que está en armonía con la voluntad de Dios que no se opone a la voluntad de Dios recordemos que cada vez que nos oponemos a la voluntad de Dios o cada vez que nos desviamos hacia el miedo es porque creemos que nuestra seguridad está ahí creemos Jesús nos enseña que cuando atacamos a otro es porque creemos que ese ataque nos va a dar seguridad que nos va a proteger las desviaciones de nuestra mente de la voluntad de Dios es simplemente eso estamos buscando seguridad o estamos buscando amor inadecuadamente se podría decir que el juicio final es un proceso de correcta evaluación significa simplemente que todos llegarán por fin a entender qué es lo que tiene valor y qué es lo que no lo tiene miren lo que dice el juicio final simplemente significa que todos llegarán por fin a entender qué es lo que tiene valor y qué es lo que no lo tiene qué simple tanto miedo que nos traía en el juicio final y miren la información que nos trae después de que esto ocurra la capacidad para elegir podrá ser dirigida racionalmente pero hasta que no se haga esa distinción las oscilaciones entre la voluntad libre y la aprisionada no podrán sino continuar esto es maravilloso porque el curso nos recuerda y siempre en esta primera parte fundamentalmente nos habla de que una voluntad que tiene miedo una voluntad que siente culpa está aprisionada no es libre entonces su accionar su proceder es distorsionado necesita corrección en vez de tratar de curar por sí mismo la culpa o el miedo tiene que pedir asistencia tiene que aceptar que esos pensamientos distorsionan sus capacidades de obrar en beneficio de su propia libertad de su propia salud de su propio bienestar y al pedir la guía puede restablecer un pensamiento que lo saque de ese lugar que lo saque de ese circuito porque es como un circuito que recorremos continuamente hasta que reconocemos que no lo queremos recorrer más y recién ahí es cuando se vuelve una opción racional en el curso la mente racional no es la mente egoica la mente racional es la que es capaz de decidir en función de la razón y de la correcta evaluación en base a la verdad la mente racional no es el ego la mente racional es una parte de nuestra mente que habilita a reconocer simplemente la distinción entre miedo y amor y elegir amor la racionalidad no nos aprisiona iba a preguntar justo eso Diego porque viste que nosotros el tema de la racionalidad y la razón lo utilizamos permanentemente y encima además es como que es como que nos dan un gran diploma de ser racional y si no podemos condecoraciones por ser racional y todo lo demás pero no es este el concepto que utiliza acá Jesús en sus enseñanzas no es como tú decís la razón del ego el imperio izquierdo el imperio derecho entra en las emociones o no acá no sé qué esto es otra cosa estamos hablando de una mente racional porque está directamente conectada con el pensamiento superior con Dios digamos ¿no? sí totalmente ¿es difícil? no porque porque la racionalidad y la razón está está súper abaligada como algo muy valioso además entonces está hay que despejar ahí bastante otro otro ítem para reinterpretar para aprender algo nuevo una cosa Beatriz me parece que tenés toda la razón a mí lo que me sorprende capaz que es porque se canalizó en inglés y en inglés tiene menos palabras que en español pero qué raro que diga mente porque como que a mí me da la impresión yo en no sé en Camino Rojo como que hablan más la conexión con el corazón no con el cerebro y creo que Beatriz dice con razón algo que a mí me confunde pila el lenguaje en el libro porque es como cristiano pero me parece que no tiene solución si yo aparte soy mental pero me parece que tiene razón no no pero viste que acá es más que nada no un tema de tener razón o no razón justamente sino de cuál es el concepto ególico cuál es el concepto que nosotros en nuestro cuerpo ahí lo tenés tú decís es la mente que está de acá del cerebro ni en pedo no tengo ni idea dónde está la mente no tengo ni idea y lo que y la mente que hace conexión con el padre llamarlo como sea más allá de que acá el lenguaje es cristiano puede ser perfectamente el corazón o puede ser el estómago no tengo la menor y puede ser en vez de la madre puede caber la madre el padre todo el padre el padre es la madre el padre es la madre bueno está bien gracias gracias por compartir estamos entrando con el curso entramos en una de las enseñanzas fundamentales del curso es que nosotros nos manejamos en un mundo simbólico qué quiere decir eso que nosotros todo el tiempo nos estamos relacionando con símbolos no nos relacionamos con cosas sino con el significado de las cosas esto es muy simple es un celular para un para un africano en el desierto no es nada para un empresario en París puede significar mucho entonces el celular el significado del celular ¿de qué depende? depende de la persona todo el tiempo del contexto todo es simbólico todo se vuelve simbólico todo se vuelve un puente las cosas no tienen valor por sí mismas sino que el valor se le otorga uno le otorga el valor y uno se relaciona con ese valor que otorga por eso el curso el curso sí tiene un lenguaje cristiano pero lo reinterpreta ¿qué quiere decir? que le da otro valor para que nos relacionemos con esas palabras desde otro lugar entonces lo que nosotros usualmente hablamos de racionalidad o de razón no es lo que no es lo mismo que habla el curso tampoco lo mismo la mente la mente a la que se refiere el curso no es la mente a la que usualmente nos referimos nosotros que es un a veces aparece hasta como un mecanismo como te muestran esos dibujitos que te muestran las rueditas los engranajes bueno la nube de pedos que hacía una amiga friada en verdad la nube de pedos bueno esa representación es más puede ser asimilada puede ser un paralelismo de lo que es la mente cuando está identificada con el ego cuando está cerrada ahí en el ego es ruido es esa nube de confusión pero eso no es la mente eso es una es lo que la mente decidió ser por un instante y lo que la mente decide ser es entonces si la mente toma otra decisión la cosa cambia eso es lo que nos enseña el curso a tomar otra decisión ya que la mente decida otra cosa sobre sí misma decida en favor de la voluntad de Dios entonces la experiencia y lo que esa mente va a experimentar va a ser completamente diferente miren lo que dice aquí el primer paso hacia la libertad comprende separar lo falso de lo verdadero el primer paso este es un proceso de separación en el sentido constructivo de la palabra la única vez que habla de separación constructivamente separar lo falso de lo verdadero y refleja el verdadero significado del apocalipsis la palabra que no se puede decir acá en el curso se puede decir no pasa nada porque no hay culpa no hay pecadores no hay castigo está todo bien y recordemos que el apocalipsis es el descorrimiento del velo la palabra apocalipsis significa descorrimiento del velo se le llenó de miedo como el juicio final porque para el ego el descorrimiento del velo el descorrimiento de la separación del miedo obviamente que es el final del ego para él sí puede ser terrible pero no para nosotros que no somos nuestro ego podemos reducirnos a nuestro ego pero no somos nuestro ego entonces dice este es separar lo falso de lo verdadero es el primer paso hacia la libertad al final cada cual contemplará sus propias creaciones y elegirá conservar solo lo bueno tal como Dios mismo contempló lo que había creado y vio que era bueno a partir de ahí la mente podrá comenzar a contemplar sus propias creaciones con amor por razón del mérito que tienen al mismo tiempo la mente repudiará inevitablemente sus creaciones falsas todas las creaciones centradas en el amor perdón todas las creaciones centradas en el miedo y en el ataque son las creaciones falsas las desechará y en ausencia de la creencia que las originó dejarán de existir el término juicio final el término juicio final asusta asusta no solo porque ha sido proyectado sobre Dios sino también por la asociación de la palabra final con la muerte este es un ejemplo sobresaliente de la percepción invertida recordemos que el ego invierte invierte todo el sistema de pensamiento es del ego es una inversión del sistema de pensamiento del Espíritu Santo el Espíritu Santo es el que traduce el pensamiento de Dios a la forma al tiempo y al espacio el pensamiento de Dios está en la eternidad el Espíritu Santo lo traduce en la forma dentro del tiempo y el espacio para que podamos usar el pensamiento de Dios aquí y salir del sueño a partir de ahí la mente podrá comenzar a contemplar sus propias creaciones con amor por razón del mérito que tienen al mismo tiempo la mente repudiará inevitablemente sus creaciones falsas que en ausencia de las creencias que la originó dejarán de existir dejarán de existir las creaciones falsas todo lo que está dentro del sueño es real para mí que lo estoy soñando para el soñador es real es lo que decía más atrás lo que yo creo es real para mí y la corrección es tomar la elección de sólo creer lo que está en armonía con la voluntad de Dios perdón me había ido para atrás dice el término juicio final asusta no sólo porque ha sido proyectado sobre Dios sino también por la asociación con la palabra final de la palabra final con la muerte este es un ejemplo sobresaliente de la percepción invertida si se examina objetivamente el significado del juicio final queda muy claro que en realidad es el umbral de la vida el juicio final es el umbral de la vida nadie que viva atemorizado puede estar realmente vivo es lo mismo que decir que nadie que esté atemorizado puede ser realmente libre recordemos que la vida procede de Dios y conectar con ese con ese flujo implica liberarnos del miedo y ese es un proceso que comienza con mi elección de deshacer de de permitir que el miedo sea deshecho rechazándolo rechazándolo como válido como necesario como importante para mi no puedes someterte no puedes someter perdón no te puedes someter a ti mismo a tu propio juicio final porque tu no te creaste a ti mismo puedes no obstante aplicarlo significativamente y en cualquier momento a todo lo que has fabricado y retener en la memoria solo lo creativo y lo bueno podemos usar el juicio final solamente con nuestras creaciones no con nosotros dios nos creó y su evaluación es la única que nos determina su pensamiento es el único que nos determina nosotros no nos determinamos a nosotros mismos hagamos lo que hagamos creamos lo que creamos nosotros no determinamos nuestro valor somos el hijo de dios eso es lo que tu mentalidad recta no puede sino dictar el único propósito del tiempo es darte tiempo para alcanzar ese juicio el cual no es otra cosa que el juicio perfecto con respecto a tus creaciones perfectas cuando todo lo que retengas en la memoria sea digno de amor no habrá ninguna razón para que sigas teniendo miedo ese es tu papel en la expiación cuando todo lo que retengas en la memoria sea digno de amor no habrá ninguna razón para que sigas teniendo miedo cuando todo mi pasado esté liberado no habrá razón para que tenga miedo ese es mi papel en la expiación bueno hemos llegado al final de esta lectura como están hemos hecho un viaje por el tiempo y el espacio en el día de hoy capítulo 2 gracias capítulo 2 sí arriba importantísimo el juicio final es el deshacimiento total digamos es haber llegado al deshacimiento total de mi ego y solamente estar conectado con mis memoria están directamente en conexión con Dios es eso es todo lo inverso de lo que nos enseñaron cuando éramos chicos totalmente invertido muchas gracias muy bonito la palabra expiación también tiene una reinterpretación en este curso y es deshacimiento deshacimiento del miedo no no tiene que ver con mortificación ni con sacrificio es deshacer el miedo yo estaba leyendo aparte ahí en donde conocí a Beatriz en Triada hay un curso hermoso se llama la integración y el título es ser digno de ser amado yo conocí a mi compañero que puede haber causado por esa experiencia bien es eso somos dignos de ser amados es ese reconocimiento volver a conectar con esa inocencia que nos coloca en esa dignidad y en esa fortaleza de de sí puedo ser amado puedo ser amado por Dios porque no hay no hay pecado en mí no hay mancha y ese es el juicio de Dios en el libro de ejercicios que este libro tiene una parte en donde entrenamos la mente con ejercicios diarios hay una parte que es el juicio final y ahí hay la frase final dice es otra otra digamos que un poco más de información sobre el juicio final y la parte final dice el juicio final como que reza reza lo siguiente yo soy tu padre y tú eres mi hijo o sea eso es todo no hay más verdad que esa yo soy tu padre esas son las palabras entre comillas las palabras de Dios yo soy tu padre y tú eres mi hijo yo te amo y eso no está en cuestión todos los errores no está bien está bien son buenas las preguntas todos los errores proceden de un único error que es creer que podemos errar es decir creer que podemos estar separados de Dios creer que podemos ser diferentes de lo que Dios creó creer que podemos alterar nuestra esencia creer que podemos desviar nuestra esencia hacia el miedo ese es el error ese error da lugar a todos los errores pero ¿qué pasa? pero escuchame si fue diseñada nuestra vida o esta encarnación para aprender y sanar algo ¿no te parece que es necesario que veas cuál es la parte jodida que no yo entiendo que todo se resume en el amor pero en el medio bueno lo que pasa es que esa esa idea que traes en el curso se ve de otra manera y la voy a tratar de de simplificar está la voluntad de Dios ¿está? que es lo único que hay si hay algo afuera de la voluntad de Dios es ilusión la voluntad de Dios es sólo amor entonces lo que está fuera de sólo amor es ilusión por eso es sueño por eso decimos que esto es un sueño por eso decimos que es algo ilusorio nosotros cuando estamos aquí encarnados en el tiempo y en el espacio es porque en algún momento decidimos pensar fuera de la de la voluntad de Dios salimos de la eternidad de la órbita de la eternidad pasamos a la órbita del tiempo y el espacio cometimos un error decimos no es un sueño lo que pasa que estamos hablando de niveles metafísicamente realmente es imposible porque es imposible oponerse a la voluntad de Dios no podés hacer algo en contra de la voluntad de Dios podés soñar que haces algo en contra de la voluntad de Dios esta es la expresión de ese sueño esta experiencia limitada esta experiencia de batalla de lucha de supervivencia es el resultado o es la expresión de este sueño de creer que pude haberme separado pero es solo un sueño cuál es la importancia de que sea solo un sueño de que podés cambiarlo porque si fuera verdad si esto que estoy viviendo fuera verdad no lo puedo cambiar es verdad estamos hablando en el nivel del curso no en el nivel de lo común del discurso común el nivel del curso te dice solo la verdad es verdad solo Dios es verdad todo lo que está fuera de Dios no es verdad y no existe que es sueño es ilusión si es sueño y es ilusión puede cambiar porque no es verdad la verdad no puede cambiar la verdad es una sola indivisible como Dios yo se oiga ojalá yo lo oiga gracias gracias lo importante de las ilusiones es que son pensamientos en nuestra mente que yo puedo modificar por medio de otro pensamiento yo a Dios no lo puedo modificar lo puedo conocer lo puedo experimentar pero yo no lo puedo modificar no puedo modificar la vida no puedo modificar el amor el amor es punto y es una experiencia cuando estás en el amor estás en el amor punto no hay otra cosa no hay debate tal vez lo intentes explicar a otro pero en ti no hay debate hay amor lo mismo pasa cuando te conectas con Dios o con ese amor de Dios las ilusiones en cambio todo el tiempo se están modificando porque si está soleado es lindo porque si llueve es feo porque si hace calor no sé qué entonces todo el tiempo todo está cambiando y por medio de un pensamiento por medio de la transformación de tus pensamientos eso cambia la experiencia cambia esa es la única es la distinción que ahora nos sirve en el aprendizaje para distinguir lo que es verdad de lo que es falso lo falso es lo que se puede transformar y lo vamos a transformar en un reflejo de amor bueno creo que por hoy buenísimo pasamos al capítulo 3 y pasamos al capítulo 3 wow entren en el juicio entren en el juicio final ¿sí? bien ¿qué hago Letrisa ahora? ¿sí? mi mente no puede expresar nada tengo con miedo ahora aquí está tu mente aquí está tu mente eso es lo que nos dice en las últimas sesiones aquí está tu mente para escuchar la palabra gracias gracias Diego gracias Virginia gracias amados gracias nos vemos nos vemos en la próxima entonces gracias